Hola, hoy Anfero Inmobiliaria te trae un espectacular apartamento ubicado en el barrio Floralia, muy cerca al barrio Carvajal en Bogotá. Vamos a verlo. Este es un apartamento que se encuentra ubicado en el segundo piso de una casa que se encuentra en la carrera 68H con calle 34 Sur. Como vías principales cercanas tenemos la carrera 68, la avenida Primera de Mayo y la avenida Boyacá. A pocos metros encontramos parques, tiendas de barrio y a tan solo media cuadra se encuentra el liceo Nuestra Señora de Tocoroma. En general la propiedad cuenta con parqueadero cubierto para dos vehículos y cuatro motocicletas. Este apartamento se encuentra disponible para estrenar. Como lo ves cuenta con una hermosa cocina integral, bastante amplia, una sala comedor. El apartamento cuenta con 47 metros cuadrados y vista al exterior, vista a la calle. Cuenta con dos habitaciones con clóset. Cuenta con servicio de agua caliente a través de calentador de gas natural y la posibilidad de colocar lavadora y secadora. El apartamento es totalmente independiente y los servicios también son independientes. Para mayor información puedes escribirnos a este número y programar una visita. Gracias. 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 Gracias.